¿Qué pasa? Estábamos cerca de una cámara, Jazmín. A partir de ahora tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que decimos. Nos puede ver y escuchar todo el mundo. Chicas, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta injusticia. Voy a recuperar mi lugar y ustedes me van a ayudar.